Parece estar todo en orden y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera, mi amigo querido. La parte de afuera domina en los primeros 100 metros. Despega tres cuartos de cuerpo. Carilindo lucha el segundo con Antártico. También en esa lucha está Follis Boy y Dr. Titilo. Se acercan ahora al poste de los 900. Follis Boy cabeza al frente, Dr. Titilo el segundo. A un cuerpo, mi amigo querido, afuera en el tercero. A medio en el cuarto, Antártico cabeza. En el quinto, adentro, adelanta Shining Planet. Cuando van al poste de los 700, Follis Boy sigue dominando por cabeza. Dr. Titilo para el segundo lugar. A cuerpo y medio en el tercero. Afuera, mi amigo querido, a medio en el cuarto lugar, Shining Planet. Pasan los 500, van a los 400 metros finales. Y Follis Boy despega tres cuartos de cuerpo en la delantera para el segundo lugar. Sigue Dr. Titilo a dos en el tercero, amigo querido. Faltando 250 metros para el final. Follis Boy domina por cuerpo y medio. Dr. Titilo al segundo lugar. A dos en el tercero. Adelanta, afuera, Dr. Rafi F, que ahora pasa al segundo, pero Follis Boy en los 50. Mantiene dos cuerpos y medio y está ganando por casi dos. Segundo, Dr. Rafi F, para el tercero, Dr. Titilo. El resto atrás con Kari Lindo en el último lugar. Dr. Titilo a dos en el tercero, Dr. Titilo a dos en el tercero.